Y ahí está para ti, ahí está la música que te hace vibrar el corazón, aquellos besos Aquellos besos que te di, jamás se borrarán de ti Porque has nacido para mí, y yo he nacido para ti Aquellos besos que te di, serán la luz de tu vida Cuando no estés cerca de mí, recordarás y llorarás, aquellos besos que te di Y aunque otros labios besarás, tú nunca, nunca olvidarás, aquellos besos que te di Y nunca lo vas a olvidar, nunca Aquellos besos que te di ¿Cómo olvidarlos? Si están dentro de mí